¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué es? ¿Qué es? ¡Inglés! Para triunfar hay que cantar en dos idiomas. ¡Oye eso! Primera noticia. ¡Ya se lo dije! Usted es un burro caturro perinco inclujo. ¿Usted habla inglés? Yo no. ¡Piense! 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 El inglés es muy fácil. ¡Lo habla todo el mundo! ¡Piense! 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 ¡Sí, sí! Ya me acordé de una canción en inglés. Dice así, dice así. ¡A ti bebé que tuyo! 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 ¡Ey! Ya se lo decía yo, usted mastica el inglés. ¿Eh? Pero yo no sé que llenva esa de pretty, pretty, very nice. Ay, eso no importa, chico. Lo fundamental es cantar en otro idioma, para que nadie te entienda. Vamos, canta lo que te enseñé, pero en inglés... Voy, 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 voy. Ser un burro, ser un burro, ser un burro original. Hopi, 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 hopi. Very nice. Perfecto. Usted nació para artista. Si usted lo dice, ser un burro, ser un burro, ser un burro original. Hopi, 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 hopi. Very nice. Borriquito como tú, como tú, que él no sabe ni la U ni la U. Borriquito como tú, como tú, yo sé más que tú, 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 que tú y que tú. Y tremendo ridículo que hizo el burro cuando fue a casa del gato, director de una compañía para que lo contratara. Se puso a cantar, ser un burro, ser un burro, ser un burro original. Hopi, 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 hopi. Very nice. La verdad que el gato lo trató muy bien, pero le dijo al burro que ni se le ocurriera volver a cantar. Y la rana recibió un gran escarbiento por mentirosa. Ah, pero el burro logró cantar como mejor se puede cantar. En el corazón, pobres burros, qué mala fama tienen. Siempre un burro me creí y ahora dudo que sea así. Hoy, hoy, siempre un burro me creí.